La segunda jornada de la Cumbre Europea ha arrancado con una nueva propuesta sobre la mesa. Un punto de partida para tratar de superar las grandes diferencias que todavía separan a los líderes europeos en su búsqueda de un plan de recuperación para la economía. El día ha empezado con una reunión en la que ha participado el presidente del gobierno español y en la que también estaban presentes Francia, Alemania, Italia y Holanda. Según la nueva propuesta, se mantiene la cuantía del plan inicial, 750.000 millones de euros, pero disminuye el porcentaje que se entregaría en forma de transferencias para aumentar el de los créditos. Está por ver si bastará para calmar a los frugales. El canciller austríaco insiste en que se debe evitar un endeudamiento comunitario a largo plazo. El primer ministro holandés insiste por su parte en que las ayudas se deben condicionar a la introducción de reformas y pide que los planes nacionales para recibir los fondos se aprueben por unanimidad. Tanto España como Italia rechazan esta posibilidad de veto que tachan de inaceptable. Pero hay una nueva propuesta sobre la mesa también en este sentido, la creación de un mecanismo de seguridad que permitiría frenar la entrega de ayudas en caso de que un país no cumpla con las reformas prometidas.